Un paciente entra a la oficina del doctor y le confiesa cómo a pesar de jugar y hablar de Faith día y noche, realmente no entiende nada de la franquicia. El doctor le recomienda varias soluciones. Una de ellas es que vea los videos de Origen TV, que tiene una explicación para todo lo que pueda dudar. El paciente en lágrimas le responde, pero doctor, yo soy Origen TV. Astarte, diosa de la fertilidad, sexualidad y guerra, que aparece particularmente mencionada en los textos fenicios, y se relaciona fuertemente con elementos como los leones y el planeta Venus. Si esos son afamiliados, porque Astarte es principalmente el nombre que la diosa mesopotámica Ishtar obtuvo con el paso de tiempo en otras civilizaciones. Astarte retirada de los mitos propios de Mesopotamia, se demostraría como una diosa más ideal, la belleza inalcanzable, la fuerte e inderrotable diosa de la guerra. Cuya victoria era casi garantizada. Ese traspaso cultural, ese desligamiento de las creencias de Babilonia sumado a la actitud que tenían los poderos fenicios, resultó en un personaje que si bien era familiar, era también distinta de la antigua Ishtar. Así se volvió una de las más famosas veidades de la región. Space Ishtar, Avenger. Por más que medio mundo la deteste por ser otra variación de la diosa inútil, lo cierto es que... no lo es. Cyber Wars 2 ante todo confirmó algo importante. Toda la idea del Cervan Universe y los chistes de las heroínas misteriosas sí son reales. En otra línea temporal divorciada de Gran Order, la humanidad simplemente dejó de ser. Sus formas avanzando a cuerpos espirituales. En ese mundo todos son Cervans. Y en ese mundo de conceptos, la idea de la diosa primordial, alabada por tiempo inamorable, tomó forma de galaxia. El profesor Tokyomi se encontró con esa entidad, y la crió como su propia hija. Esa mitad buena de la diosa primordial crecería sin saber sus orígenes como una dama de sociedad. Hasta que con 14 años y la trágica muerte de su padre, se vería obligada a volverse una casa de recompensas junto a Jane. Su novel fantasía es trampa. A secas es trampa. Cambia de color, maldita sea. Su novel fantasía es Edith Shugra Kossar, que llama al antiguo templo de la diosa primordial, liberando energía que quema a todo su alrededor. Es buena tipa, ya superen lo de Halloween. Martha Jane Canary, nacida en 1852. Fue una famosa pistolera y exploradora en la época de la exploración al oeste americano. Fue más famosamente conocida como Calamity Jane. Nombre que obtuvo a salvar a su capitán de los indios con increíble velocidad. Lo que hizo que este le diera el apodo y la nombrara la herodina de las planicias. En sus viajes se cruzó con Will Bill Hickok, que aunque oficialmente era más un agente de la ley, hizo gran parte de su fama con las presentaciones y shows que su caravana manejaba. Los dos eventualmente se casaron, y fueron estrellas de incontables aventuras. Siempre dándole su mano a los necesitados y defendiendo los asentamientos americanos. Hasta que el juego y sus enemigos alcanzaron a su marido, que fue asesinado por la espalda mientras jugaba al póker. Lo cierto es que la mayoría de lo que sabemos de su vida se escribió tras su fama, y por su propia mano. Haciendo que no solo sea dudoso, sino directamente contradictorio en ocasiones. Aún así, es innegable que su nombre y fama son incomparables en el Antiguo Oeste. Calamity Jane, Archer. Todo lo dicho arriba es completamente irrelevante a esta versión, que explícitamente es su equivalente al Servan Universe. Y está tan desconectada de la Calamity Jane de nuestro universo, que directamente se burla de la muerte de Hickok. Calamity Jane fue parte de la misión original para sellar la versión primigenia de la diosa primordial. Y aunque tuvo éxito, fue condenada a ser inmortal hasta que la diosa volviera a surgir. Sagaz calculadora y una incomparable tiradora. Sus habilidades de exploración son incomparables, y su sabiduría y conocimiento son tan extensos como su edad indicaría. Todo lo anterior dicho es cierto. Pero es igual de cierto que el 90% del tiempo, Jane no se molesta con nada de eso. La distraída, alegre y despreocupada. Es el tipo de persona que se distrae con lo nuevo y no le presta atención al presente. Y alguien brillante que elige, pues, no serlo. Como resultado y mejor como soporte de otros que como otra cosa. Su nuevo alfantase es la mano del muerto. Espacial. Un disparo que sin excepción y sin considerar el ángulo, siempre logrará acertar por detrás de las cabezas su objetivo. La muerte que Hickok sufrió. Aunque esta, Jane realmente nunca lo conoció. Así que mucho sentido no tiene, pero es mejor no pensar al respecto porque seguramente Jane tampoco lo hará. Astolfo. Uno de los 12 paladinos de Carlomagno. Famoso por su incomparable belleza e incomparable suerte. Ya que esta fuera buena o mala es cuestionable. El primer paladín en perder contra Ergalia. Solo para ser perdonado inmediatamente y poco tiempo después ganar su lanza mágica. Que gloriosamente usó sin darse cuenta que era mágica. El héroe que domesticó un gigante solo para ser convertido en árbol no mucho tiempo después. El leal y dedicado amigo de Orlando que hizo todo en su poder para ayudarlo cuando este perdió su cordura. Yendo a la mismísima luna para recuperarla. Porque las cosas perdidas terminan en la luna. Yo no escribo estos mitos, ok? Solo los resumo. Lo cierto es que técnicamente solo por ser un paladín de Carlomagno. Astolfo tendría los requisitos para ser invocado en la cuesta de Saber. Sin embargo, al ser, pues, Astolfo. Realmente era poco probable que alguien de su nivel fuera invocado así. Su clase actual se debe a la intervención del Grian en el evento de Navidad. Su arte lo muestra en la luna, como en el mito. De lo que asumo bien en las orejas, por el mito del conejo lunar. Espero. Ser Saber poco o nada afecta su actitud en últimas. Y por estimado de su biografía solo es 5% más cordial y es capaz de controlarse unos 5 segundos más que su equivalente Raider. Su nuevo fantasy es Volcano Caligurante, la red mágica donde atrapó al gigante, que realmente se atrapó solo por accidente. Y ahora que Saber se terminó combinando con su espada, aunque el astolfo se vista de meido, loco se queda. Florence Nightingale, la madre de la enfermería moderna. Fueron tan grandes sus logros y legado en esta área, que la facultad médica que estableció en vida sigue siendo una de las más importantes y exitosas escuelas de enfermería aún al día de hoy. Aún así, la historia de hoy no corresponde a la mujer que repinió la historia de los hospitales y la guerra para siempre. El cuento de hoy requiere a la Florence que aún no había salido de su hogar. Nacida en 1820, Florence fue nombrada en honor a su ciudad natal. Pero sería criada principalmente en Inglaterra, bajo las creencias humanitarias de sus padres. Particularmente siguieron las ideas de su padre, quien la educó, las que afectarían su visión a futuro. Pero si alguien marcó su vida fue Marie Clark. Una excéntrica mujer con ideas fuera la norma. Pero que siempre aún si estuviera de acuerdo con ella o no, lograba ser interesante. Y fue de esta amistad que Florence aprendió aún en sus tiempos, que cualquier mujer podía estar al mismo nivel de los hombres. Lo que le dio la valentía para renunciar a la idea de ser una simple esposa. Y aún en contra de los deseos de su familia, iniciar sus estudios como enfermera. Y el resto, es historia. Florence Nightingale, Archer, alternativamente Mary Poppins Rambo. El nuevo serban de navidad, cuyo regalo es obviamente salud. Aún en su nueva clase, su locura sigue intacta y su misión incorrompible. Su deseo es inherentemente como siempre, traer salud y evitar enfermedades en todas las personas y niños. Aunque capaz de estos últimos no aprecien tanto su deseo de cambiar todos los dulces del mundo de medicina. Sea como sea, Nightingale sigue seguro de que puede cumplir su cruzada sin depender del santo creal. Su novel fantasía es un solo medicín. Sus anhelos sublimados como novel fantasía de disparo. Un arma que pueda apuntar a la fuente de cualquier enfermedad. Como resultado, ser disparada por ella... Elimina tus debuffs. Huh. Ahora me pregunto qué pasaría si la dispara o quita. Aún si a primera instancia no se ve tan diferente, la naturaleza de sus orígenes es una Nightingale más cercana a su personalidad antes de ser enfermera. Y particularmente más cercana a su infancia. Por eso él mismo es en ocasiones más calmada y sentimental. Haciéndola más fácil de manejar que su jobbercerker. Orion, personaje de la mitología griega. Y al ser uno de los más antiguos mitos de héroes, sus hazañas varían considerablemente de versión a versión. En la versión más antigua es hijo del dios Posidón y la mortal de Uriale, hija del rey Minos. Su paternidad le daba la habilidad de caminar en el agua. Y una fortaleza superior a los mortales. Según este cuento, su tragedia iniciaría con una noche de fiesta de alcohol. Donde intoxicado atacó a la hija del rey. Y como consecuencia fue cegado. Lo que lo llevaría a viajar largo tiempo para recuperar su vista. Posteriormente de esto casaría con la diosa Artemisa. Y Orion, que aún había aprendido humildad, presumió que mataría a toda la albécil de la Tierra. A lo que la madre Tierra en defensa vio un escorpión gigante para tomar su vida. En honor de ambos, Zeus llevaría al cazador y al escorpión a las estrellas. Formando las constelaciones de Orion y Scorpio. Esta versión original es algo disconexa. Y posteriores autores se enfocarían más en su relación con Artemisa. Cuenta aquí la historia que Artemisa se enamoró de Orion en sus cacerías. Y cuando los celos de Apolo se volvieron incontrolables. Engañó a su hermana y la retó al duelo con Arco. Sin que ella supiera que el objeto de la distancia era su amado Orion. Inconsolable por haber tomado la vida de su amado. La diosa subió a Orion a las estrellas. Orion, Archer. O específicamente Super Orion según los datos del juego. Es decir, no se los cuestiono, está mamadísimo, pero... ¿Super Orion? La versión de Fates apega más al segundo mito. El enorme cazador que se ganó al afecto de Artemisa. Y por envidio Apolo fue asesinado por la misma diosa como resultado de un simple engaño. Su relación con ambos es complicado. Apolo lo aterra, lógicamente. Pero no es que a Artemisa le dé menos miedo. Para el incorregible mujeriego que es Orion. El afecto unilateral e ineludible de Artemisa es aterrador. Funcionalmente es su mismo yo que la versión que acompaña a Artemisa. Comparado a la versión original, sus parámetros son mayores porque puede recibir las bendiciones de la diosa en esta forma. Pero en términos de personalidad, nada ha cambiado. Orion es un mujeriego incorregible y una persona en exceso relajada. Que básicamente nunca piensa antes de actuar. Y está plenamente consciente de todo esto sin tener mayor intención de cambiar. Dicho sea todo, no es como si no tenga afecto por Artemisa. Ni a su manera si cuide de ella. Solo, simplemente, no piensa cambiar la persona que es. Su noble phantasy es Artemis Agnos. El afecto de la diosa Artemisa de manera repentina aumenta sus habilidades. Convirtiéndolo en un ejército de una sola persona. Es un noble phantasy que mataría a cualquier persona normal. Pero Orion solo siente algo de maltrato muscular al usarlo. La guerra de Troya había incontables héroes. Pero si uno se quedó grabado en memoria del mundo europeo, ese fue Héctor. Considerado como uno de los más nobles y dignos guerreros de su época. Un caballero en toda ley. Como resultado, su espada tomaría fama propia. Y cuando en posteriores décadas cayera en manos de Orlando, uno de los paladines de Carlomagno, este se encargaría de crear incontables malmitos portándola. Sin embargo, no todos creían que este fuera su digno dueño. Mandricardo, príncipe de Tartaria, arranca un recorrido por recuperar el honor de su padre. Y recuperar los tesoros del legendario Héctor. Considerándolos el derecho a su pueblo. El problema es que el último de estos, Durandal, estaba en manos de Orlando. Y la pérdida de su cordura junto a todos los hechizos y engaños de la novela resulta una persecución bastante peculiar. Mandricardo, Raider. A grandes rasgos es el mismo personaje del libro. Solo que tratado de manera muy realista. Mandricardo era poco más que un extra en la historia. Roland era el héroe legendario. Y él solo un novato engreído persiguiendo tesoros. Feith adicionalmente añade que Ruggero lo derrotó en conquistar a Brabamante. Y además en combate. Aún con todos los tesoros de Héctor que había recuperado. Como resultado, el alguna vez optimista aventurero es ahora un pesimista y algo depresivo hombre. Su introducción lo deja demasiado claro. De los paladines de Carlomagno, soy un conocido, supongo. Aún así, con algo de esfuerzo y con un máster genuino. Mandricardo se dedicará hacia el caballero que su máster espera. Solo, pues, no tendrá demasiada confianza en que sea la mejor opción. En términos simples, el tipo es muy MOE. Su novel fantasy es Sermen de Durandal. Basado en su promesa en vida de no portar más almas que Durandal. Cualquier arma que Mandricardo tome tendrá las capacidades de esta. Pero no su durabilidad. Ok, saliendo el personaje un segundo. ¿Alguien realmente necesita que explique una historia de Zeus cuando existe destripando la historia? Como Pascu y Rodri dejaron claro, Zeus no solo era un dios con imesurable líbido. Sino además exageradamente creativo a la hora de llevar a cabo sus infidelidades. Lo que nos lleva al personaje de hoy. Europa. Una princesa fenicia que captó el interés de Zeus a primera vista. Y que según algunas versiones descendía de una de sus antiguos amantes. Zeus se disfrazó como uno de los huellos de su padre. Y fascinada por su branco pelaje, Europa se acercó a acariciarlo. E incluso se subió en él. Oportunidad que Zeus aprovechó inmediatamente para huir al mar. Llevando la princesa a su lomo hasta la abandonada isla de Creta. Allí el dios reveló su identidad. Declarando la reina de Creta. Y dándole varios regalos. Entre ellos el autómata de bronce a Talos para su protección. Libre de interferencias y con Talos protegiéndola. Zeus visitó a su nueva amada en variadas ocasiones. Y de su descendencia se formó el linaje de Creta que llevó al famoso Minos. Europa. Raider. Hija del rey fenicio Aguenor. Consorte de Zeus que formó el linaje de Creta. De él recibió tres regalos que al día de hoy sigue portando. El gigante de bronce a Talos. La del Apsusa hueso de caza. Y una jabalina que nunca falla. Tanto la constelación de Tauros como el continente de Europa. Derivan su nombre de su mito. En lo que respecta a su personalidad es... Peculiar. Europa relajada a un nivel extremo. Siempre alegre y tranquila sin importar nada. Ni bestias divinas. Ni héroes vengativos. Ni la aparición misma de Zeus para hacerle a su esposa. La afectaron mucho. Su biografía no está segura si está demasiado perdida en su mundo. O si su naturaleza era demasiado perfecta para ser la consorte de Zeus. Aún con todo eso su afecto es innegable. Y casi incalculable. Europa quiere a todos realmente. Adora a Zeus con todo su corazón. A sus hijos y a sus descendientes. Incluyendo a aquellos que no son de sangre como asterios. Quiere a todos los que provienen del continente de Europa. Porque según ellas son como sus hijos. Y ya que está... También quiera a todos los que no son de Europa. Porque son como los amigos de sus hijos. Europa es amor puro. Su nombre fantasma es Talos. Un autómata diseñado para su completa protección. Casi imposible derrotar por alguien más allá de los dioses. En la creencia china existen cuatro mujeres que representan el más grande estandarte de belleza en su historia. Pero es que por su increíble belleza afectaron a todos a su alrededor. Y en la mayoría de los casos afectaron el desarrollo del país como resultado de este. La última de estas fue Zhang Wu-hui. Del siglo VIII. Nacido como Zhang Yu-huan. Hija de una familia de oficiales de gobierno que sirvieron al país en una época de notorios conflictos. Su padre murió en su juventud. Y como resultado sería su frío la que la criaría. A los 14 años se casó con Li Mao. Hijo del emperador Sun-san y la consorte Wu. Obteniendo el título de princesa de Zhou. La muerte de su concubina favorita causó que el emperador iniciara un plan para obtener la esposa de su hijo. Haciendo que ésta se volviera monje bajo otro nombre. Y posteriormente dándole a la nueva esposa a su hijo. Mientras Zhang se convertiría en su nueva consorte favorita bajo el nombre de Zhang Yu-fei. Esta relación serviría a su familia. Y como resultado su primo Zhang Wu-shou obtuvo el poder en el palacio imperial. Llegando al puesto de canciller. Sin embargo el poder corrompe. Y Wu-shou inició una rebelión. Y la reguardia imperial cansada de Wu-shou y el favoritismo que el emperador mostraba a la familia Zhang. Se encargaron de exterminar a toda la familia. Zhang Yu-fei. Foreigner. Fokusai China para los compas. Su biografía no indica cuál es el ente lobe cristiano que habita en ella. O siquiera se molesta en sugerir cómo carajos clasifica para la clase foreigner. Pero la creencia general es que se trata de Katuga. Una joven mujer del pueblo que por su belleza se convirtió en una de las personas más importantes de su época. Y sería recordada como la fuente de la caída del imperio Tang. Su belleza trajo el interés de personas horribles. Pero también fue la que la salvó tras la muerte de sus padres. Tanto los buenos momentos de su vida como su inevitable caída retornan a esta. Aún así esa grande rasgo es una persona positiva y agradable. Extiende sus manos a los necesitados. Y aún al día de hoy ama genuinamente al emperador, a su imperio y a su familia. Una volpante a ser la melodía del amor eterno. Los versos de amor entre Zhang Yu-fei y el emperador Sun Song. Una melodía olvidada y prohibida. Que ahora se mezcla con los susurros incoherentes de la estrella del abismo. ¡Suscríbete al canal!